Vamos a ver rápidamente los pacientes que tienen persistencia del foramen oval. Persistencia del foramen oval generalmente va a ser asintomática. Si tenemos síntomas, generalmente será un émbolo paradójico. Pero es raro que los pacientes se presenten con un émbolo paradójico. Ya en el video anterior vimos cuál es el émbolo paradójico, pero generalmente los pacientes son asintomáticos. Ahora vamos a ver cuál es la persistencia del foramen oval. Entonces, vamos a poner el corazón. Aquí están las válvulas, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula derecha, aurícula izquierda. Los puse así, digamos los ventrículos muy chicos, para tener espacio para dibujar. Entonces, ya en el video anterior vimos cómo se forma el septum interauricular, que va aquí, el septum interauricular. Y también vimos cuál es el foramen oval, eso lo vimos en el video anterior. Entonces, ahorita ya nada más voy a poner la estructura del foramen oval. Ahora, entonces, estos son los cojines endocardíacos. Estos son los cojines endocardíacos. El septum primum viene así. Este es el septum primum. Pero recordemos que aquí hay un orificio. Un orificio. Tanto este como este es el septum primum. Septum primum. Esto es un orificio. Y aquí tenemos el septum secundum. Esto es el septum secundum. Ya en el video anterior vimos cuál es el foramen oval. El foramen oval va a ser esta estructura de aquí. Digamos, este espacio, este espacio delimitado por el septum secundum y las dos partes del septum primum. Esto, este espacio delimitado, este espacio, es lo que se llama el foramen oval. Entonces, vean cómo así. Vean cómo tiene forma de un óvalo. Este es el foramen oval. Foramen oval. ¿Cómo vamos a tener persistencia del foramen oval? Porque recordemos que para una persona normal tenemos así. Y las aurículas están totalmente separadas. Y las aurículas están separadas porque tenemos el septum primum, que es este, este que puse aquí. Y el septum secundum viene así. Entonces, vean cómo este orificio que ha tapado por el septum secundum. Esto era el septum primum. Este era el orificio que había puesto aquí. Este orificio. Y este es el septum secundum. Este de aquí. Y vean cómo tapa este orificio. Entonces, para que tengamos persistencia de esta estructura o de este espacio delimitado por el septum secundum. Y las dos partes del septum primum. El septum secundum no se debe de fusionar con el septum primum. La razón por la cual aquí. Vean cómo ya quedan separadas las dos aurículas. Es por la fusión. Fusión del septum secundum con el septum primum. Entonces, para que persista esta estructura. Para que tengamos persistencia del foramen oval. Para que tengamos persistencia del foramen oval. Esto se va a dar por una falla. Falla de la fusión. Falla de la fusión. Del septum. Septum primum. Primo. Con el septum secundum. Entonces, si el septum secundum no se fusiona con el septum primum. Esto está así. Así. Septum secundum no se fusiona con el septum primum. Y entonces, vean cómo sigue patente este orificio. Y entonces, sigue patente esta estructura. Esta estructura delimitada por las dos partes del septum primum y el septum secundum. Y aquí hago énfasis. Como ya lo vimos en el video anterior. Una cosa es este orificio. Este orificio. Que se llama ostium secundum. Este orificio. Este orificio es el ostium secundum. Y otra cosa es esta estructura tridimensional. Que es un espacio. Es un espacio. Pero el espacio está delimitado por las dos partes del septum primum y el septum secundum. Este es la estructura tridimensional. Que se da entre las dos partes del septum primum y el septum secundum. Eso es lo que se llama el foramen oval. Foramen o agujero oval. Y para que persista este foramen oval. El septum secundum no se fusiona con el septum primum. Si no se fusiona con el septum primum. Vean cómo queda patente el foramen oval. Y esa es la persistencia del foramen oval. Entonces aquí nada más cuidado no confundir el ostium secundum. Que es el orificio que puse. Con el foramen oval. Que es esta estructura tridimensional. Y la persistencia del foramen oval. O sea que persiste esta estructura tridimensional. Es que el septum secundum no se fusiona con el septum primum. Entonces persistencia del foramen oval. Los pacientes generalmente son asintomáticos. Si tienen síntomas. Sería por un émbolo parado.